Decididos a conquistar por primera vez el cargo de gobernador regional, se mostraron los candidatos Ricardo Kuchel y Patricio Vallespín, quienes se medirán en la segunda vuelta el próximo 13 de junio. Kuchel logró un 25,7%, mientras que Vallespín obtuvo un 36,4%, no alcanzando ninguno de los dos postulantes el 40% de los sufragios que la ley exige para ganar en la primera vuelta del proceso. Ambos políticos se mostraron confiados en conquistar el respaldo necesario que permita acceder al cargo regional de elección popular. Hay una segunda vuelta, quiero que me den la oportunidad, seguiré insistiendo con la misma fe y esperanza como lo hice cuando era concejal, para que sea yo quien represente el desarrollo y el futuro de esta región. Estuvimos muy cerca de ganar en primera vuelta, pero bueno, aquí estamos con las energías puestas, con la claridad de ideas que hemos planteado y recogiendo probablemente aquí la urgencia de tener una mirada de un arco opositor potente para ganar en segunda vuelta sin ninguna duda. En la región de Los Lagos votaron por este cargo de elección un total de 305.868 personas. Gracias.